la edición vespertina con Enrique Arosemena Bien, son las cinco y ocho minutos de la tarde, cinco y ocho minutos de la tarde, y vamos a conversar a esta hora con José Raúl Molino, ahora candidato a la vicepresidencia en la nómina con Ricardo Martinelli. José Raúl, bienvenido a Radio Panamá, buenas tardes. Gracias, Enrique, mucho gusto estar con ustedes, saludo a toda la audiencia de Radio Panamá a esta hora. ¿Por qué asume este reto José Raúl Molino en medio de, bueno, de tantos señalamientos contra y y el peligro que aparentemente enfrenta la postulación de Ricardo Martinelli? ¿Qué lo hace llevar a a tomar esta decisión de apoyar a Ricardo Martinelli? Mira, Enrique, yo tenía ya varios años de estar completamente del ligado de la política, muy tranquilo, trabajando con mis hijos, viendo mis otras cosas, mi finca, cuidando a los nietos, que me hacen muy feliz. Y la semana pasada me llamó Ricardo y Marta para hablarme del tema y de la, mejor dicho, con la renuncia ya presentada de ella ante el Tribunal Electoral, que era un hecho. Me explicó las razones que ya he explicado y que la carta muy bien define en torno a la posibilidad de que le hicieran una jugarreta, pues, para dejar al partido en condiciones de no, de no viabilidad de su candidatura al, al impugnarle o restarle a la candidatura vicepresidente. No puede ir una nómina sin vicepresidente a la elección, sobre todo después del 31 de enero, de octubre. Consulté con mi esposa, con mis hijos, que son para mí lo más importante y que vivieron conmigo todo lo que yo viví durante la administración de Varela. Y después de mucho dialogar y de mucho intercambio de opiniones, pues, me recomendaron aceptar. Primero, porque tengo la capacidad, la experiencia. Segundo, porque en la situación tan complicada y difícil que tiene este país hoy, y va a tener dentro de seis meses que se haga el relevo presidencial a través de la elección, pues, voy a tener que poner todo mi empeño, toda mi experiencia, que no es poca, de actividad en la vida pública nacional, para tratar de enrubar el país por los mejores derroteros que podamos en ese momento. Y por eso acepté, porque tenía el beneplácito. Además, consulté con dos cercanos amigos, esto, metidos en el mundo de la consultoría internacional, que también me dieron, pues, la opinión favorable de que era mi deber. Y una de mis hijas me dijo algo que era bien importante, y dice, papá, si tú lo aceptas después, te vas a arrepentir. Y eso me puso a pensar mucho, y bueno, aquí estoy, al pie del cañón, como decía antes. Una de las, y reiteraba lo que hablaba con el señor Camacho, sin duda que no sería yo quien diría que la señora Marta no tenía los méritos necesarios para ocupar la vicepresidencia, de seguro lo entiendes. Pero uno de los puntos que se tocaba era que no se quería que le ocurriera lo mismo con el señor Varela, que se trataba una persona de confianza. Cuando hablamos de confianza o de ese tipo de confianza, ¿es José Raúl Molín una persona de confianza de Ricardo Martinelli? ¿Y en qué sentido podría estar depositada esta confianza? Primero, yo estoy bien lejos de ser Varela, por parecerme a Varela. Segundo, si tanto él como la señora Marta pensaron en mí, es porque han visto mi trayectoria. Yo no he traicionado nunca al partido, ni a Ricardo, como si lo hicieron muchísimos, en el momento más duro de su vida, cuando estaba preso en Miami. Y pude palpar lo que es la miseria humana. Y bueno, la vida política es así. Como me decía un querido amigo, cuando tú caes, caes. Ahí no hay para dónde coger. Me lo van a decir a mí, yo lo viví, lo que perdí. Y sobre todo, te sirve de algo. Que tú cuando estás en las malas, tú conoces realmente a tus amigos. Y yo depuré esa lista de grandes amigos que yo pensé que yo tenía. Ha quedado reducida a su mínima expresión. Y los que están, están. Y los aloro porque me han dado su apoyo siempre, sus consejos buenos en su momento, y sobre todo la enorme consideración que sienten hoy día hacia el trabajo que queda por delante hacer en esta batalla con Ricardo para ganar las presidenciales del otro año. Usted fue llevado ante la justicia por la administración del señor Varela, igual el señor Ricardo Martinelli. ¿Creen ustedes, ustedes son perseguidos o realmente una situación ilegal por parte de la facción? ¿O es un tema de fondo personal? En este caso, sí, por supuesto que el fondo personal siempre existió, siempre existió. Mi caso yo lo gané en derecho con los nueve magistrados de la corte, a quienes conocí a unos cuantos, no a todos, a la minoría los conocía, y no que éramos amigos, sino de mi trayectoria. Tengo 40 años de ser abogado. Y evidentemente, en algún momento de la vida los crucé por ahí en un pasillo de un tribunal, los de una oficina pública, mientras ejercía. Y de que hubo, lo hubo. En mi caso, por ejemplo, yo le advertí a esa señora fiscal que me estaba indagando fuera de tiempo y eso era ilegal. Ya yo había sido juzgado y sobreseído definitivamente por el mismo caso a través de una denuncia que puso un señor Ríos del Partido Popular en su momento, por allá en el 2012. Esa denuncia fue cerrada, archivada, sobreseída, porque no hubo ninguna prueba del tema. Y la señora siguió. Y yo me agarré de todo eso y yo le dije siempre a mis abogados, yo voy a salir de aquí con los códigos en la mano, yo no voy a salir pagando fianza. Porque Varela me mandó un día a decir, para la Navidad del 2016, que pusiera una fianza. Y en seis meses salía. No puse ninguna fianza. Primero, pues no tenía con qué pagarla. Porque mis abogados me costaban mucha plata mantener de nuestros ahorros a toda mi familia operando, todavía mis hijos estaban comenzando su voz y firma de abogados. Mis hijas terminadas de graduar de la universidad, no habían empezado todos sus negocios que tienen hoy día. Y entonces, por supuesto, ¿de dónde iba a sacar yo para pagar semejante fianza? Y hemos visto en el transcurso de todo el tiempo lo que ha sucedido con Ricardo Martinelli, donde como yo digo, en este país hay un código para los panameños y el código Martinelli. Y como abogado lo puedo decir, se han saltado la barda muchas veces en opiniones absurdas, en decisiones alejadas al derecho. Yo he visto las audiencias, a mí no me han hecho cuenta, yo he visto las audiencias, los interrogatorios, las distintas posturas de los distintos testigos, y me he dado cuenta de, uno, que esto es una orden dirigida, y dos, la ineficiencia de estos señores en materia de lavado de dinero es, es, es gigante. O sea, si tú tienes un fiscal de lavado de dinero es porque tiene que conocer de la actividad comercial, conocer, como yo dije, el acto de comercio, saber las implicaciones que tiene el acto de comercio, y estos señores están bien lejos de eso. Cuando no saben lo que es un factory, que es una operación que se hace legalmente todos los días en el país, entre los empresarios para tener cash flow, para mover sus negocios, y en donde confunden que el cheque que da el Estado, y tú lo ingresas a tu cuenta corriente como empresa, especulado, entonces estamos mal. Además de que no le han hecho ningún tipo de caso a la participación del Tribunal de Cuentas o de la Contraloría General de la República, que en muchas ocasiones ha dicho, de muchas personas que no han tenido nada que ver en sus investigaciones, pero aquí es una línea que todavía se mantiene, pareciera que en alguna medida Varela todavía manda en cierto segmento de la justicia. Ahora, entendiendo y lo que usted lo que usted hablaba, su trayectoria ocupó la cancillería, vicecanciller, fue canciller encargado, ministro, José Raúl Molino, de llegar a gobernar junto a Ricardo Martinelli, pasará la página, buscará venganza, perseguirá, ¿cómo se encuentra José Raúl Molino después de haber enfrentado, inclusive estar en la cárcel? Yo no olvido, pero yo no puedo dedicar mi esfuerzo, ni mi tiempo útil a pasar la factura a nadie. La vida se encarga ya a la mucha gente y el sufrir el desprecio nacional que sufren ciertas personas encabezadas por Varela, yo creo que es suficiente castigo, que tú no te atreves a salir a la puerta de tu casa porque algo te puede pasar, alguien te grita alguna barbaridad o te aguchea. Yo no tengo ese problema, yo camino ampliamente por todo el país tranquilamente y no tengo ningún sobresalto con las personas que me ven, al contrario, muy receptivo y muy gentiles conmigo y con las personas que andan conmigo. No, el gobierno no es para perseguir y para avasallar gente ni para vengarse de gente. El país, vamos a encontrar un país bien, bien caótico, con problemas cruciales muy, muy profundos, que con una capacidad de aguante del pueblo panameño que ya estamos viendo muy reducida todos los días, hay tranques todos los días, hay protestas todos los días, hay problemas en la calle por distintos asuntos que le pasa al pueblo panameño, desde falta de agua, luz eléctrica, transporte bueno, ahora con la crisis del metrobús, etcétera. El pueblo está muy fregado y no puede uno estar distrayéndose el tiempo útil que tiene como gobierno para andar correteando alimañas por ahí, esa no es la idea, por lo menos no es la mía, yo estoy seguro, ya Ricardo lo ha dicho también, que va a gobernar y no hay tiempo para esas cosas. Yo la página la tengo pasada, aunque no olvido ni perdono, pero yo la página la tengo pasada en cuanto a buscar persecución. Eso no es lo que me llena mi espíritu, ni mi deseo en este momento, para nada, para nada. Comparte usted la preocupación de que don Ricardo Martinelli se ha sacado de la contienda política, existe la posibilidad, la intención, la ha percibido. Bueno, yo creo que existe la mala fe, eso se viene viendo, no de ahora, se viene viendo desde el año 2019, acuérdate que él corrió para el caldo y lo bajaron siete días antes de la elección, argumentando que él no vivía en alto del golf. Bueno, ahí está su casa, ahí vive y ha vivido toda la vida ahí. De que existe, existe. Yo creo que ese es un tema y lo hemos conversado. Esa es una espada de amor que está ahí, ¿no? Que siempre puede pasar. Y justamente para eso, pues, nos tenemos que preparar y tenemos que estar claros en lo que hay que hacer si esas cosas pasan, pero vamos a pelear muy fuerte para que no pase, para que no pase semejante cosa. ¿Qué garantizaría usted al ser el presidente en el tiempo que el señor Martinelli podría ser, digamos, condenado o con esa sanción que se le busca poner de que no pueda ejercer funciones públicas? ¿Cómo así? ¿Qué garantizaría? O sea, usted estaría dispuesto a, el presidente Martinelli ha hablado de una amnistía, para no solo para, inclusive para él, sino para, inclusive hablaba el propio presidente Varela, que está siendo investigado en este momento. Ese es un tema que va a llegar a analizarse en su momento. Yo no creo que sea hoy, yo no tengo claridad sobre el tema, porque primero la amnistía es una decisión de la Asamblea de Diputados, no del órgano ejecutivo. El indulto es del órgano ejecutivo, pero aplica solo para delitos políticos, y me parece a mí que este no es el caso, aunque haya una motivación política tremenda para transformar actos políticos en actos supuestamente delictivo. Esas circunstancias se valoran en su momento dado, yo no me atrevo a anticipar. Ciertamente, alguna fórmula hay que usar para cerrar esa etapa oscura y seguir adelante. Yo creo que el país no puede seguir enfrentado ni enemigo en enemigo, ni de diatriba en diatriba, porque estamos estancados. El pueblo panameño quiere empleo, no salve. El pueblo panameño quiere salud, seguridad social, eficiente, atención, transporte, seguridad pública, que está muy deteriorada y muy peligrosa. Esto, como para estar uno pensando en seguir con la misma, yo creo que el pueblo está asqueado de tanta pelea y de tanta diatriba todos los días en los medios y en la Asamblea y en todas partes. Usted conformó un partido político que luego se integró a Cambio Democrático. Así es. ¿Cómo ve José Raúl Molino que ese partido se lo tomara otra persona y que ahora sea un contendiente de Ricardo Martínez? Ellos, no es que se tomaron. Varela se tomó el partido con la partida 172. Eso me lo dijeron a mí, clarito, representante del gobierno. Y así se lo tomaron. Y cuando yo corría en esas primarias, yo sabía que me estaba enfrentando no a el señor Ruxi, no me estaba enfrentando a Varela. Y con todo eso saqué 30, 31 por ciento de los votos, que me siento muy complacido y por ahí estarán o se habrán venido para RM. No, no lo tengo todo claro. Esa es una alianza, bueno, que está hecha con el Partido Panameñista y el PRD ahora. Y hagan lo que puedan hacer, ¿no? Yo les deseo suerte también. Te ha hablado mucho apenas sale su candidatura del tema de los radares, del tema de la protesta con los grupos indígenas. ¿Qué respondería usted a estos señalamientos que se le ha hecho? Mira, en el tema de los radares, yo pude probar en el expediente. Y yo subí a la red, o sea, a la nube que le dicen, toda mi indagatoria. Los tres días de indagatoria lo subí a la red para que el pueblo pudiera leer todo lo que estaba diciendo allá. Los radares fue una negociación que hizo Varela en Italia. Yo les he probado eso con documentos, 98 documentos autenticados de la Cancillería Panameña. Es más, había en la página web de la Cancillería que inmediatamente le quitaron fotos de él con el canciller de Italia, hablando de un tema sin que yo hubiera sabido absolutamente nada. Cuando Berlusconi vino a Panamá y veníamos de regreso en el tren, él me dice, no, ya los radares vienen en el paquete con Italia, no te preocupes. ¿Está bien? Y yo no es que hice algo arbitrario, a mí me autorizó el consejo de gabinete en pleno, Varela a la cabeza del equipo panameñista, firmaron la resolución de gabinete que me autorizaba a mí a firmar el contrato. Además de eso, autorizó al ministro de Economía y Finanza, en aquel momento Alberto Bayerino, para que hiciera las reservas necesarias y negociara con las instituciones financieras que estaban financiando el presupuesto de la nación, de que todos los años se iban a hacer las reservas en el presupuesto para pagar lo que correspondiese pagar. No fue nuestro gobierno quien le pagó esa cuenta, la pagó el gobierno de Varela en agosto del 2014, y dijeron que habían pagado deuda pública, y lo que le pagaron fue a firmar. Yo en ese caso no quiero ni recordarlo porque fue una patraña política, y en el caso de los indígenas, la primera vez yo no estuve en Bogas del Toro, eso fue una manipulación, por ahí están los videos de todavía Michel Don, con la gente del Zuntra, que iba hablando borracho el otro, y todo lo que sucedió ahí fue una manipulación, una conspiración política que no pudimos advertir a tiempo nosotros en el gobierno. La inteligencia ciertamente nos falló, yo debo reconocer que el Servicio de Inteligencia Nacional, que disfruta todo gobierno, nos falló en cuanto a esa información, y posteriormente el tranque que duró tres semanas en la carretera interamericana había que abrir. En este país no pueden estar trancando las calles y las avenidas, porque el derecho de protesta es exactamente igual, está en el mismo artículo de la constitución con el derecho de libertad, yo no puedo trancar para afectarte a ti, y esto se ha convertido en un jueguito ya que porque no le prende el estufo a una persona y va y tranca la calle y todo el barrio, con el consiguiente perjuicio de toda una población que sufre, carne propia, tiene que estar paralizada horas, a veces días, a veces semanas, como pasó esa vez, y créemelo, no es nada agradable, el poner orden público es la tarea más dura que puede tener un ministro, porque uno sabe cómo empieza y no cómo termina, así que sinceramente yo no siento ningún remordimiento por esas cosas, esa fue parte de la función que había que hacer y la hice, yo no le resto valor a la historia ni me acomplejo con ninguna de esas cosas, si juntas y actuamos porque teníamos que actuar, punto, y para eso está uno en el gobierno, para decidir. Cuando usted hablaba ayer de que el señor Juan Carlos Varela permitió el crecimiento de la actividad del narcotráfico, eso se ve afectado por el tema de los radares, ¿a qué se refería? Mira, cuando ese sistema, cuando esa estrategia se armó, el haber nosotros instaurado 18 radares en el Atlántico y el Pacífico, no era solamente para nosotros, era una interconexión que nunca permitieron estos inútiles poder calibrar ni interconectar. Nosotros instalamos un sistema de radares, no radar por radar, y eso estaba contemplado con el gobierno de Colombia porque eso se extendía, no recuerdo cuántas millas hacia el mar territorial de Colombia, Tantáctea, Costa Rica, y buscábamos un enlace con el centro de custodia marítima que hay en Estados Unidos, en la Florida, en, en, se me fue el nombre del lugar donde vivía Hemingway, esto, allá, donde vivía Hemingway, se me fue el nombre, y la idea era tener toda una área, y que eso fue muy aplaudido a nivel regional porque estábamos contribuyendo con la región, cuidando los mares para que precisamente no pasara lo que pasa hoy día. Todas las semanas fue en toneladas de drogas, hoy vi que agarraron 1.100 personas y no sé cuántas kilos de drogas de gente vinculada al tráfico de migrantes en la frontera, eso es una monstruosidad. Creo que vamos a terminar el año cerca de los 500, de las 500 toneladas. Nosotros el año que más agarramos fue en 52, creo, o sea, por ahí andábamos, porque teníamos patrullas, hicimos cenán de cero, el servicio aeronaval se debe a nosotros porque lo hicimos, lo, lo, lo habituallamos, lo complementamos con equipo y tecnología. Lástima, y yo estoy seguro que eso está hecho leña hoy día. Muchas de las embarcaciones, muchos de los helicópteros están parados por falta de mantenimiento, porque la seguridad es cara. Si tú vas a meter al país en un sistema de seguridad como el que dejamos nosotros, era porque había que seguir pagando lo que cuesta ese mantenimiento para tener un país más seguro, dotando al país de más tecnología. Usted vio en la campaña del presidente del Ecuador, todo lo que él hizo y propuso para cuidar Ecuador. Desde drones nocturnos hasta equipos sofisticados de policía, vestimenta especializada para la fuerza pública del Ecuador. Yo creo que esa capacidad nuevamente hay que ponerla en práctica. Yo hablo con mucho policía, yo hablo con mucho policía. En estos días me paró uno, porque conoce mi carro, yo ando en la ruta Antón todos los fines de semana. Y tenía con mi esposa y uno me hizo la señal de que parara y yo no tenía exceso de velocidad. Dice, no, no se preocupe, yo quería, yo conozco su carro, yo lo que quería era hablar con usted para decirle que tiene todo nuestro apoyo. Bueno, les agradezco. Y me enseñó cómo tienen la ropa, las botas, la condición que estaba la motocicleta. Dice, ¿usted cree que yo me atrevo a correr de alguien en esa moto? Yo no me atrevo a andar más de 40 kilómetros en esa moto porque me pudo matar. Los pantalones estaban ensurcidos y remendados por todos lados. Son los mismos que les dimos a nosotros. Los tienen que teñir, teñirlo de azul para podérselos poner porque el desgaste. Entonces tú no puedes tener la policía con la baja moral y estarles exigiendo que se maten y ofrezcan su vida como en efecto lo ofrecen por salvar o guardar y proteger la nación panameña. Entonces yo estoy seguro que vamos a tener que volver a habituallar todos los estamentos de seguridad, poner a volar todos los aviones, los helicópteros, todas las lanchas, todo lo que tengamos a nuestro haber. Más tecnología. Yo creo que el mundo ha avanzado mucho en diez años y la tecnología nos va a ahorrar mucho pie de fuerza y va a permitir que a través de los centros de vigilancia podamos cuidar la ciudad de una mejor manera. Volver a los cuadrantes, volver a incrementar la policía comunitaria. como existió, como la dejamos con la UCP y vecinos vigilantes, comerciantes vigilantes. O sea, volver a incorporar a la sociedad. Nosotros invertimos bastante dinero en capacitar a vecinos vigilantes, ganaderos vigilantes por el tema del cuatrerismo. Construimos cien estaciones policiales en tierra adentro para conectar y poner vigilancia policial en todas aquellas rutas en donde se conectan mar con mar y en donde, sobre todo en Azuero, que la red de carreteras interconectadas es enorme, más todas las estaciones aeronavales que se construyeron, que están dando fruto y sirven de mucho para para la custodia de nuestros mares y de nuestras costas. ¿Cómo es esa relación con el presidente Martinelli? Y le hago la pregunta basada en que yo tengo fuentes que en su momento me informaban que habían dos ministros que no le decían que sí a todo en los consejos de gabinete y uno era una era Lucy Molinar y el otro era José Raúl Molino, que ustedes eran ministros con con un criterio que al final creo que el presidente tenía que no que convencerlo, sino que hacer inclusión en su momento algunas modificaciones. Hay una relación de a ese nivel de respeto, mantienen ustedes. Muchísimo, muchísimo. Yo nunca tuve un problema con Ricardo en los cinco años que estoy ministro y cuando había que decir no es no o cuando tenía que dar una opinión contraria en el pleno del gabinete la daba de distintas índoles. Yo soy abogado y muchas de las cosas por desconocimiento se proponían en una forma que había que corregirlas y envilgarlas hacia el camino que la ley establece y en eso tuve apoyo de algunos de los otros ministros abogados en su momento con el propósito de enderezar los rumbos. Yo con él tengo una relación de amistad primero y segundo de mucho respeto mutuo. Yo no, yo no, yo no, yo reconozco ser lo que soy y no soy una persona fácil, pero tampoco soy el logro que pinta. Yo soy un gran juegador, el que no me conoce no sabe lo que yo soy, yo soy un gran juegador. Me gusta la fiesta, me gusta el trago, me gusta la música, buena música y disfrutar con mis amigos. O sea, yo, el que no es amigo mío, bueno, se fregó, pero, pero el hecho que yo, mi mamá que es la mujer que más me ha querido en la vida siempre me decía sonríe, 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 sonríe. Siempre andas con cara de bravo. La verdad que no es que quiero cargar la cara de bravo, sino que yo siempre ando pensando, mi cabeza ando en otro lado y a veces paso al lado de la gente y me dicen, oye, saluda. Y ahí, discúlpame, que iba pensando en otra cosa, ¿no? Así que, no, no, yo no soy así. Eso sí, cuando me meto en una función pública se me respeta y porque tengo el criterio, porque tengo la experiencia y porque puedo asesorar lo mejor que puedo a quien dirige las riendas del país, ¿no? Y en este caso con Ricardo yo no tengo ningún tipo de diferencia y sí una mitad muy cercana, así que yo espero poderlo ayudar. Para finalizar, ¿cuál sería una de las metas de lograr alcanzar la victoria de cara a las próximas elecciones? Algo que quisiera cambiar o de mejorar. Usted ha trabajado en el tema de seguridad. ¿Qué podría o cuál sería su propuesta para aportar? Bueno, la seguridad es un tema, ¿no? Definitivamente hay que revisar. Yo no me atrevo a especular porque no tengo la información. Y la seguridad se diseña, se hace la estrategia con la información que se tiene y, por supuesto, yo no tengo información validada ni actualizada, mucho menos. Yo creo que la reforma del Estado es prioridad. Este Estado, como está y como ha dicho Martínez, no funciona. No funciona. Ahí está. Lo vemos a diario en distintos órdenes. Yo creo que hay que abordar rapidito el tema del seguro social como corresponda y el tema de la deuda pública. Vital. Y yo propuse en mi discurso el sábado una revisión importante a la ley de acepto por el control rígido que hay que tener con las empresas distribuidoras y que proporcionan el servicio de electricidad, telefonía, cable, etcétera, al país, que son un verdadero desastre, inmensa mayoría de ellas. Yo lo he sufrido. Desde mi Twitter, a cada rato de hace, desde hace año, denuncio cada vez que se nos va la luz. En Juan Díaz de Antón, donde tengo mi finca, hemos pasado a veces hasta 32 horas sin luz. Y a nadie le importa un bledo. Tú llamas a un call center que está a veces en Perú, a veces está en Ecuador, a veces. O sea, así tú no funcionas. Yo entiendo la utilidad de un call center. Pero si todavía le dice a una mujer que está en Ecuador, dice, oye, en Juan Díaz de Antón, ¿es dónde es? Panamá. Ah, perdónenme. Es que yo no soy en Panamá. Yo no estoy en Panamá. Yo estoy trabajando en el centro de llamadas en Ecuador, por ejemplo, en Perú o donde sea. Eso no funciona así. Y como a nadie le ponen coto y a nadie le castigan. Por las pérdidas que tenemos los usuarios en artefactos quemados, en bombas de agua dañadas, en televisores quemados, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí yo no sé. Yo llevo como seis televisores reemplazados a mi finca. Más bombas de agua, la bomba del pozo, la bomba de la piscina. O sea, un montón de cosas que se dañan y que cuestan un montón. Y nadie. ¿Para qué voy a poner la denuncia? Si eso es por gusto. Eso es por gusto. Tenemos un ente regulador que no regula. Y ese es un tema que yo creo que nosotros tenemos que arreglar. Y por otro lado, y no te no te canso más, todo el tema relacionado a las listas de colores en las que estamos en el país es un tema que hay que revisar. No podemos permitir seguir entregando nuestra competitividad como centro financiero, como la hemos entregado. Este es un centro financiero ficticio. Aquí es un lío abrir una cuenta, aquí es un lío hacer un negocio, aquí es un lío ponerse de acuerdo para para lo que sea, porque los bancos y todo el sistema, el andamiaje de cosas que hay que preguntar a los clientes hasta que dan vergüenza, ¿no? La actualización que quién es este, de dónde viene la acción. O sea, ese tipo de cuestiones yo creo que se pueden mantener a un nivel que no sea asfixiante para el usuario. Nosotros tenemos todavía un centro financiero que puede ser regional y exitosísimo, pero al plano que va, vamos a quedar convertidos en banco de pueblo. Así de fácil. José Raúl Molino, candidato a la vicepresidencia junto a Ricardo Martinelli, conversando con nosotros aquí en Radio Panamá. Gracias por la sensación. Y a la hora y siempre les agradezco un mundo la oportunidad que me da llegar a través de Radio Panamá a todos sus oyentes. Un fuerte abrazo y ojalá nos apoyen para el 5 de mayo. Y tú que tengas buenas tardes. Ustedes también. Gracias.